Buenos días, mi nombre es Beatriz Plusvaca, soy de plantel con el equipo Ateclán Citoche. Estudio alimentos y bebidas, me enteré de Gredos, España, porque mi compañero Iván, ahora Granados, se fue a España y nos comentó, nos han mandado videos, fotos, me contagia su emoción de querer ir allá y conocer. Creo que soy una persona capaz y eficaz, creo que puedo llegar allá, creo que puedo cumplir todas mis metas, es algo que siento que me caracteriza porque siempre trato de tener mi objetivo y llegar, así haya miles de obstáculos en el camino, siempre busco la manera de llegar a ellos. Yo lo he comentado con mis padres y ellos están dispuestos a apoyarme, somos una familia muy unida y siempre nos andamos ayudando entre todos, así que creo que sí sería posible solventar todo eso, como siempre lo hemos hecho. Tengo un hermano menor y creo que me gustaría ser su motivación para que él también pueda crecer y algún día diga que quiere llegar tan alto como yo, o más alto que yo. Me gusta, me apasiona cocinar desde muy pequeña, es algo que mi abuela y toda mi familia me han transmitido porque son mucho de cocina. No tengo mucha experiencia laboral, pero creo que puedo desarrollarme en cualquier lugar en el que esté porque me gusta y porque sé que las cosas se hacen bien desde que se inicia. Me gusta concretar todo, así que espero llegar lejos y concretar esto, lograrlo, estar allá, conocer, traer conocimientos para acá con mis compañeros de la escuela, comentarles todo lo que yo pueda vivir allá. También creo que Gredos nos da muchas oportunidades para crecer profesionalmente, como persona, para obtener más valores. ¡Suscríbete al canal!